Es la verdad lo que digo, nunca me ha hecho falta el frío, yo quiero que sientas él Es fácil engañar al mundo, es fácil ser la celebridad de todos los susurros Es bueno ser fácil hoy, si disfrutas de lo absurdo Es fácil esconder los dientes, es fácil no siempre, también disimular el hambre Para después poder pedir, no es bueno ni fácil ser bueno Y yo me meto después, podrás odiarme todo lo que quieras Yo ya te odio desde ahora, y es que quiero que te arrastre Es la verdad lo que digo, nunca me ha hecho falta el frío Yo quiero que sientas él, yo quiero ser tu visión Qué fácil es querer obviar, dejarse llevar, obsesionarse hoy y mañana olvidar Mi queridito lover, qué bueno es jugar y bailar Sabiendo cómo se decide el final Sabiendo quién es quién detrás del antifaz Seremos buenos deportistas, seremos buenos deportistas Nuestra fetiche será el azar Miles enemigos después Podré ignorarte todo lo que quieras Tú ya me olvidas desde ahora Y es que quieres que me arrastre Es la verdad lo que digo, nunca me ha hecho falta el frío Yo quiero que sientas él, yo quiero ser tú Visión No, 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 no No, 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 no Es tan verdad lo que digo, nunca me ha hecho falta el frío Yo quiero que sientas sed, yo quiero ser tu vicio Lo que digo es verdad, nunca me ha hecho falta el frío Yo quiero que sientas sed, yo quiero ser tu vicio No, 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 no Ser keep on Gracias por ver el video.